hola qué tal un gran saludo y mi respeto para todos continuando con este tutorial de SQLite 3 para el año 2023 trabajaremos para el día de hoy con una sentencia llamada CELE con la cual recuperaremos información por medio de una consulta por supuesto esta es la más usada en nuestras bases de datos porque si podemos insertar información podemos actualizar información podemos eliminar información pero si no sabemos qué ha pasado con esa información que ha sido manipulada entonces no podemos hacer nada más que simplemente consultarla tenemos que visualizarla para luego entonces analizar la información y tomar las decisiones correspondientes muy bien entonces para ello si vamos a emplear nuestra sentencia SQL llamada CELE con la cual repito consultaremos información ya estoy en SQLite abriré la base de datos open mi base.db recuerda que para hacer esto tengo que ya acceder a la carpeta eso lo hicimos ya con los comandos cmd ahora simplemente vamos a visualizar la tabla ya que luego de conectarnos podemos visualizar las tablas aquí tenemos la tabla tv cliente quiero también aprovechar la oportunidad para decirle que también en el vídeo anterior como ya se hizo la eliminación de información este creí conveniente eliminar el contenido de la tabla o bien eliminar la tabla para luego entonces crear una vez más la tabla con los mismos campos la misma configuración y registrar información para que con este ejemplo de las consultas podamos ver de forma ordenada el resultado de la consulta así como también para poder entonces filtrarlo por medio del id y otros campos más que podamos incluir en nuestra consulta muy bien para trabajar con la sentencia sql con la cual recuperaremos información por medio de consulta vamos a leer primeramente lo que tenemos en powerpoint seguidamente lo haremos con la práctica comandos de mlsl este permite realizar consultas sobre los datos almacenados en la base de datos la sintaxis es la siguiente bueno aquí tenemos dos formas por supuesto hay muchas más pero aquí solamente estamos mostrando dos formas que son las más comunes veamos la primera forma en la primera forma colocamos la palabra reservada se le seguidamente asterisco este asterisco me indica que el resultado de la consulta mostrará todos los campos de la tabla no lo estamos descartando a diferencia de la segunda forma la segunda forma si nos está especificando cuáles serán los campos resultantes en nuestra consulta lo separamos con la coma es decir para primera le estamos indicando repito que en el resultado de la consulta y muestre todos los campos sin especificar ningún campo pero para la segunda le estamos indicando que si muéstrame la columna 1 separamos con coma muéstrame la segunda columna y así será si se requiere ahora bien si se requiere también podemos incluir con la cláusula web el criterio aquí colocamos web id sea igual a 5 fíjense que el número 5 está colocado sin colocarse le en ningún extremo las comillas simples porque es un número ahora si es un texto lo vamos a colocar de la siguiente forma colocamos el campo será igual a david como ejemplo perfecto entonces esto sería las dos formas hay más por supuesto hay más criterios y se va a colocar más criterios entre otras cosas pero si estos serían las más comunes que se emplean con colocar el asterisco para que sea con todos los campos de la tabla o si no con campos específicos y también con criterios muy bien y vamos a iniciar con la consulta para que esto sea posible vamos a limpiar pantalla e iniciamos con la consulta colocamos la palabra reserva se le decimos all from tv clientes sin filtro y será con todos los campos de la tabla colocamos punto y coma damos enter perfecto fíjense que el resultado se muestra de forma desordenada es decir el ancho de las columnas difieren según la longitud de los caracteres cosa que a mí me dificulta poder apreciar la finalización e inicio de un texto o en este caso del nombre o el apellido entre otras cosas me gustaría si verlo de otra forma que sea un poco más ordenada para que entonces pueda sin notar la separación entre los campos para ello haremos lo siguiente voy a colocar el gel y buscaremos un comando que se llama mode y ese comando aquí están me sirve para que se configure la forma en cómo se presentará el resultado de la consulta perfecto si hace entonces vamos a movernos hacia abajo y voy a colocar show para saber entonces con show cuál es la que tiene actualmente cuál es la configuración que tiene el comando mod en este caso tiene list que es la que está con esa separación con la barra vertical podemos apreciarlo por acá si no movemos una vez más buscamos mode a ver si lo encuentro aquí está y mod aquí están aquí no lo veo no importa que lo podemos apreciar mod que tiene la forma de lista muy bien si es así entonces vamos a ver si esto lo podemos ver de otra forma vamos a limpiar punto shell porque no lo puedo apreciar aquí cómo es que se presenta el resultado de la consulta entonces vamos a decirle punto punto shell mod quiero que me digas las distintas formas en que podemos ver el resultado de la consulta perfecto aquí lo podemos apreciar y fíjense que para el caso de la lista vemos que la forma en como se delimita la separación entre los campos es a través de esta barra vertical lo cual ya vimos hace rato pero si me gustaría hacerlo de otra forma bien sea por la forma de una caja o bien por forma de una tala estas dos ya las vi las vamos a presentar en este video luego ustedes podrán hacer las pruebas con las demás que aparecen aquí perfecto vamos a quitar esto CLS y vamos a cambiar la forma en como se muestra el resultado de la consulta con la forma de una tabla perfecto ya con esto lo estamos cambiando podemos verlo show verdad y aquí me dice que ya me muestra en forma de tabla excelente muy bien ahora limpiamos una vez más quiero entonces ver la consulta quiero que ejecute la consulta y quiero ver qué tal se muestran los datos muy bien si así enter y ahora fíjense que se muestra en forma de una tabla con su separación sin importar la longitud de los caracteres de nombre y apellido aquí estamos viendo que está mucho más ordenada pero qué tal si lo cambiamos punto mode para que sea en forma de caja muy bien vamos a continuar entonces navegamos con los comandos que ya guardan ese qline y podemos entonces ejecutarlo una vez más y fíjense que este muestra ahora la forma que también me gusta que es la forma de la caja tal cual perfecto también podemos verlo punto show y vemos que aquí se muestra forma de una caja aquí también se puede configurar el ancho de las columnas pero eso es algo que se puede dejar para después shell limpiar pantalla listo muy bien ya hicimos la prueba con una consulta donde estamos mostrando todos los campos de una tabla ahora podemos también indicarles que sea a través de algunos campos puede ser yo quiero que me muestre solamente el nombre front tv clientes sin criterio perfecto aquí vemos entonces que me muestra el campo nombre solamente la fila cuyo campo es el nombre perfecto ahora yo quiero que sea apellido muéstrame solamente los campos o bien las filas de los apellidos quiero que saber solamente los apellidos perfecto aquí lo vemos o si no puedo hacerlo también de forma que pueda especificar tanto nombre apellido separado con coma front tv clientes punto y coma lo vemos también me muestra tanto nombre como apellido excelente ahora limpio y vamos a hacer lo siguiente quiero ahora filtrarlo quiero que por medio del id se pueda entonces decir mira sabes que yo quiero que me muestre a partir de un número no quiero que me muestre el 1 o el 2 el registro cuyo id es el número 1 y 2 quiero que sea a partir del 3 en adelante perfecto sea así entonces muéstrame select id separo nombre apellido from tv clientes where que sería nuestro filtro id es mayor a 2 no quiero que me coloque es el 1 el 2 quiero que sea a partir del número 2 punto y coma enter y fíjense que ya me muestra el resultado aquí vemos el 3 el 4 y el 5 el número 1 y 2 no está en el resultado de la consulta ahora si yo quiero que se incluya también el número 2 puedo hacerlo entonces que sea mayor o igual al número 2 aquí se solamente se va a descartar el número 1 el número 2 si estará en el resultado enter y fíjense que aquí aparece el número 2 el cual anteriormente no estaba perfecto ya estamos viendo que esto funciona es una maravilla que podamos ver entonces estos datos de la tabla tv clientes a través de la sentencia sql ser pero qué tal si nosotros podamos también exportar el resultado de la consulta en una en otra forma no solamente por cmd sino que también lo podamos hacerlo de otra forma si podemos hacerlo y lo van a ver veamos shell cds limpiamos pantalla quiero que me muestre todos los campos de la tabla clientes ok perfecto le damos entre el perfecto que lo vemos pero no quiero que sea siempre aquí quiero mandarlo para otra parte muy bien entonces vamos a decirle el a través de gel que me muestre con cual podemos trabajar y aquí vamos a encontrar algo que de seguro ustedes ya conocen y que es favorito para todos nosotros excel si podemos mostrar el resultado de nuestra consulta a través de una hoja de cálculo es decir se va a exportar en un nuevo libro excel y se va a plasmar la información en una hoja ciertamente sí señor ciertamente vamos a verlo vamos a limpiar por acá chel cls cls vamos a colocar el comando excel aquí lo vemos como un comando excel le damos enter y luego de colocar el comando vamos a decirle select all o puede ser id nombre se separó con coma apellido from tv clientes punto y coma y vamos a pulsar la tecla enter y luego entonces ustedes verán cómo se muestra el resultado le damos enter no se muestra en el cmd pero fíjense lo siguiente se abre nuestro libro excel esperamos y aquí está el resultado fíjense qué tal podemos ver cómo se muestra el resultado en una hoja de cálculo una maravilla por por esa razón excel para mí sigue siendo una de las mejores herramientas para trabajar y también que otros programas como lo es ese q line pueda también trabajar con esta con esta excelente herramienta muy bien fíjense que aquí está la información simplemente lo podemos buscar por acá en datos seleccionamos la columna déjenme recordar que era con datos para así separar las columnas la vamos a hacer con la coma siguiente finalizar y fíjense que aquí está el resultado perfecto aquí vemos excelente ahora si lo que quieren hacer es guardar la información bueno simplemente le damos guardar archivo guardar como y lo mandamos al escritorio esto solamente a nivel de prueba nada más colocamos por acá y lo vamos a guardar como reporte y por supuesto le diremos que sea un libro libro de excel 97 2003 guardamos o puede ser también este no sé si este sea conveniente colocarlo no vamos a dejarlo o si el primero creo que vio este libro de excel punto x l s x si lo podemos guardar con ese con esa extensión listo ya se quitó esa franja que estaba amarilla por allá vamos a cerrar y aquí está nuestro libro de excel con el reporte lo podemos abrir una vez más y listo aquí están nuestros datos piense que la hoja dice otra información de acuerdo a lo que se ejecutó como esto es secular muy bien entonces estamos viendo que esto funciona es una maravilla es una maravilla de la que estoy muy contento de que esto se pueda trabajar también con ese muy bien entonces nada creo que ya con esto vamos a ejecutar una vez más ya que si no he colocado el comando punto excel para luego exportar la información en una nueva hoja de cálculo simplemente con colocar la sentencia sql celeb el resultado se muestra en el cmd así de sencillito esa sería la lógica primero punto excel seguidamente la consulta le damos enter y con eso entonces lo manda a una nueva hoja muy bien espero que este vídeo sea desagrado como siempre un placer compartir con todos ustedes todas estas cosas que son tan interesantes que nos ayudan a mejorar lo que ya hemos aprendido y ponerlo en práctica en nuestro día a día así que bueno espero que ustedes también hayan disfrutado como yo de esta nueva forma de presentar la consulta de sql 3 para el próximo vídeo si vamos a continuar con registro de información pero me gustaría que se pueda crear una nueva tabla para luego entonces la información que no se registra en la tabla de clientes se pueda registrar en la tabla que será como una tabla tipo respaldo donde aquellos campos o bien columnas que no se registran aquí en esta tabla de tv clientes se pueden registrar en esa tabla eso lo vamos a ver en el próximo vídeo sin así que bueno no me queda otra cosa más que dará a todos las gracias por su amable atención y nos vemos en la próxima oportunidad mi respeto para todos hasta entonces